Me alegro de verte de nuevo, mi curioso amigo. ¿Podrás adivinar los restaurantes de comida rápida solo por sus emojis? ¡Vamos allá! ¡Es curioso! Adivina el restaurante. ¡Buen comienzo! ¡Es McDonald's! Otro muy fácil para ti. ¡Buen comienzo! ¡Tacobell! ¡Impresionante! ¿Qué restaurante representan estos emojis? ¡Dominos Pizza! ¡Mi favorito! ¡Mira estos emojis! ¿Puedes adivinar el restaurante? ¡Correcto! ¡Starbucks! Pregunta bonus. ¿Cuál es el logo correcto? ¿A, B o C? El logo correcto de Starbucks es el C. Creo que sé cuál es este. ¡Estáil y Quinn! ¿Qué hay de este? ¡Adivina el restaurante! ¡Dunkin Donuts! ¡Eres increíble! ¡Elige tu regalo! ¡Ja, KFC! ¡Min wins! ¿Qué marca es esta? ¡KFC! Piensa rápido. Pizza Hut ¿Qué restaurante te insinúan estos símbolos? Burger King. ¡Fantástico! Aquí tienes un desafío especial. ¿A qué restaurante te recuerda esta chica con coletas rojas? Wendy's. ¡Sí! Esta es fácil. Eres un verdadero genio. ¿Listo para este nivel? ¡Five Guys! ¡Excelente! Echa un vistazo a estos emojis. ¡Popeyes! ¡Sigamos con este restaurante de comida rápida! ¡Correcto! Subway. Recuerda la posición de todos los emojis. ¿Dónde está el emoji del taco? ¡Bravo! El taco estaba en la posición número 2. ¿Qué hay de este restaurante? Chipotle. ¡Eres muy bueno! ¿Qué restaurante representan estos emojis? ¡Chord's Chicken! ¿Alguna idea? ¡Gracias! ¡Panda Express! ¿Cuál es el logo real de Panda Express? El logo correcto es el A. Ronda 22. No olvides comentar tu puntuación final. Waffle House ¡Está bien! ¡Dime este! ¡Así es! ¡Jack in the Bots! Estos emojis te dicen el restaurante. ¡Correcto! ¡Papá Jones! Este restaurante pertenece a un youtuber muy famoso. Mr. Beast Burger ¡Nuevo desafío! ¡Adivina el restaurante por la foto! ¡Por supuesto! ¡Es KFC! ¡Esta es más difícil! Wink Stop ¡Por supuesto! ¡Karl's Jr. ¡Adivina el restaurante por estos tres emojis! Encuentra el único emoji que no se repite ¡Es el emoji de Grimmace! Siguiente ronda ¡Wataburger! ¡Adivina el restaurante con este trío de emojis! Sonic Drive-In ¿Cuál es este restaurante? Stick'n Shake ¿Qué restaurante de comida rápida es famoso por sus papas fritas frizadas? ¡Es Arby's! Siguiente pregunta ¿Alguna idea? Apple Beast Ahora dirige tu atención a este ¡Increíble! Firehouse Apps Recuerda la posición de todos los emojis ¿Dónde está el emoji del fuego? ¡Estaba en la última posición! ¡Volvamos al juego de las adivinanzas! White Castle ¿Qué cadenarde de restaurantes es famosa por los blizzards? Dairy Queen ¡Excelente! ¿Conoces este? ¡Del Taco! Elige tu próximo desafío haciendo clic en uno de los videos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!